El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, presenta La Voz de Chávez 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 Somos el pueblo en guerrilla que con gobe se alzó y que después con Bolívar la rabia le encarrinó que con ese quien se amó. La Voz de Chávez Porque aquí en este proceso nosotros somos la leña, también somos la candela, el agua y el condimento y para siempre presente por supuesto el comandante, porque es el alma y el cuerpo y al niño más importante. Nosotros somos los pobres, todos nosotros con Chávez, nosotros somos los pobres, todos nosotros y con Nicolás Maduro somos y seguiremos siendo Chávez. Bravo, 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 gracias Gino, buenas noches, un gran abrazo bolivariano, revolucionario, chavista y antiimperialista. La Voz de Chávez. En esta coyuntura que estamos viviendo sobre todo y lo hemos denominado comunicación liberadora. Es lo que queremos seguir construyendo en paz para tener verdadera libertad y soberanía, seguir construyendo socialismo bolivariano, nuestro socialismo como parte del legado de Chávez. Tenemos que seguir insistiendo en nuestra construcción de una comunicación liberadora. Y para ello, como es costumbre en este programa, como ya ustedes saben, vamos a conversar con Chávez. Con la Voz de Chávez y dos invitados que tenemos hoy, invitada, invitado, dos compañeros, ministra, ministro, para esta conversación de hoy. El Chávez comunicador, también podemos decir. ¿Cuántas lecciones nos ha dejado Chávez al respecto? Está con nosotros Blanca Ecao, compañera ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Y el compañero Ernesto Villegas, que ha sido designado recientemente ministro del Poder Popular para la Cultura, pero como todos sabemos, bueno, acaba de entregar el ministerio del Poder Popular de la Comunicación o para la Comunicación. Blanca Ecao también fue ministra para la Comunicación y la Información. Son comunicadores, comunicadora, comunicador, como todo nuestro pueblo lo sabe. Y entonces, estos compañeros, compañera, compañero, vamos a aprovechar la Voz de Chávez para conversar al respecto, para seguir generando batalla de las ideas. Gracias. Un saludo, Blanca, para nuestro pueblo y luego le damos la palabra a Ernesto. ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? ¿Qué creen que debemos destacar antes de oír la Voz de Chávez? Que ya viene el primer video de la noche. Blanquita, adelante. Bueno, efectivamente, bueno, primero gracias. Qué alegría estar aquí, profe, estar con Ernesto y con Gino, pero además para hablar de nuestro comandante y de una faceta fundamental, la comunicación. Y creo que tiene el nombre adecuado, comunicación liberadora. El comandante Chávez llenó de contenido el discurso político, llenó de verdad, de historia, de cultura, de amor, de afecto, la palabra. Y la convirtió en una herramienta, en un instrumento del pueblo. Si algo hizo el comandante fue hacer a nuestro pueblo un pueblo comunicador. Un pueblo que no se quedó callado y en silencio, sino que salió a comunicar la verdad y la vida. Y el gran ejemplo fue el comandante Chávez. Ernesto, ¿cómo introduces tú este tema de hoy? Mira, Adán, muchas gracias por la invitación, y Blanca, un placer estar contigo y con Gino, ¿no? Y con todos los hermanos y hermanas aquí en Venezolana de Televisión y aquellas que nos sintonizan desde sus hogares. Mira, yo conocí a Chávez como lo conoció la abrumadora mayoría de los venezolanos y el mundo, aquel 4 de febrero. Y ese día, él dejó en claro que había llegado aquí a comunicar. Así es. Y lo hizo de una manera magistral, con dos palabras que quedaron acuñadas para la historia y que se convirtieron en el tema de conversación de los días, semanas, meses y años subsiguientes. Cuando él dijo, por ahora. Esa frase que resume aquel 4 de febrero fue de un impacto comunicacional colosal, histórica, que parte en dos, incluso, la historia contemporánea. Demostró entonces Chávez que en su naturaleza había, además del soldado, que era lo que nosotros podíamos apreciar, como dicen los abogados, prima fácil, a primera vista, había allí el germen de un comunicador. No podíamos imaginar lo que vendría después, las largas intervenciones, el predicar constante por los cinco continentes, pero ese anticipo fue suficiente para saber que estábamos ante un gran comunicador. Así es. Y bueno, para seguir conversando sobre el tema, vamos a ver el video número uno. El mayor comunicador de este siglo ha sido el comandante Hugo Chávez, quien rescató la voz y el protagonismo del pueblo con una comunicación directa e integradora. Formó con sus ideas a millones de personas en el mundo. Fue el mejor maestro de periodismo. Hay que tener en esto mucha objetividad, ¿ves? Mucha objetividad. Si yo fuera periodista, yo cuidaría mucho mi expresión, por cuidar la seriedad de uno, ¿verdad? Y del medio al que uno trabaja, ¿no? Y toda profesión, sea bombero, gerente petrolero, militar, presidente, periodista, debe tener ética, ¿verdad? Ética. Tu pregunta, tu elaboración, tu elaboración es artificiosa. Tu mente tiene ahí confusiones. Veneno. Y digan la verdad al mundo. Yo soy amigo de mis amigos, más nada. Si yo fuera periodista, primero que nada tendría una gran responsabilidad. Para decir algo tan grave como eso, yo diría, espérate un momentico, ya va. Oye, búsqueme, por favor, la declaración completa. Pero fíjate, no estás tomando nota. Digo yo, yo estuviera tomando nota, porque, caramba. Digo yo, no. Hace una pregunta bien interesante. Yo estoy haciendo esfuerzo, Andreina. Pero no te veo ni interesada tomando nota. Pero, ¿por qué no tomas nota de los números para que saques cuenta? No tienes lápiz, mira, te presto uno. Sí. Ah, correcto. No, porque yo estoy haciendo un esfuerzo, ¿sabes? Para tratar, porque yo no creo que tú seas deshonesta. La verdad es lo que te pido, que tú transmitas, pues. La verdad, más nada. Yo no te voy a pedir a ti, pero ni pido. Yo no doy tregua, pero tampoco pido tregua. El comandante Chávez nos enseñó a utilizar responsablemente los medios de comunicación. Ese fue el mejor legado para los y las comunicadoras de nuestra patria. Como dice el video, Chávez, el maestro de la comunicación, sin ninguna duda. ¿Verdad, compañeros? Blanca. La ética del periodista. Chávez, en algunos momentos, duro con la crítica. Pero exigiendo que se publique, que se transmita la verdad. Muy importante para esta discusión, este debate, ideas de esta noche que nosotros tenemos, la comunicación liberadora, seguir insistiendo en ese tema. La ética del periodista, ¿no te parece? Claro, el comandante, que era además un educador, hacía de cada hecho comunicacional también un hecho pedagógico. Y lo que nos enseñaba ahí era a develar lo que había detrás de la información y de los que manejan la comunicación. Entonces lo que hacía era no quedarse en una respuesta superficial o simplemente rebatir una posición, sino que develaba que detrás de esa pregunta había un interés, había una posición. Y había un desinterés cuando dice usted, ni siquiera toma nota, no busca la verdad. Si algo tiene la comunicación dominante, más mediática, la dictadura mediática, es justamente que lo que genera es incertidumbre. No es ni siquiera verdad o mentira, incertidumbre. Tú nunca sabes si lo que están diciendo tiene siquiera como referente la verdad. Hay armas de destrucción masiva en Irak. Y luego no importa si eso no fue cierto. Yo puedo mentir y lo único que tienen claro es que es un mundo que vive en la incertidumbre. Chávez nos daba certezas. Él buscaba la verdad y nos llamaba a la reflexión para que buscáramos la verdad todo. Y nos transmitía la certeza. Ese 4 de febrero, en medio de una derrota, cuando nos comentaba Ernesto, él por ahora, él nos dio una certeza. Llega en medio de esa situación de derrota, de tener que rendirse, nos dice, pero vendrán tiempos mejores. Este movimiento bolivariano, y le dio trascendencia histórica, tiene pasado y tiene futuro. No era una acción no pensada. Es decir, en un instante, aunque te dieran unos segundos, él comunicó la verdad. La buena nueva, lo que hace un comunicador que está pensando en quien lo escucha y construyendo un vínculo afectivo basado en la certeza de lo que lo mueve. Entonces, creo que estas son lecciones para que, no solo para la periodista, sino para todos los que estábamos en ese momento escuchando y viendo la comunicación. Y sigue totalmente vigente. Es lo que hemos dicho siempre. Chávez lo sigue diciendo, ese Chávez comunicador, ese Chávez revolucionario, advirtiéndole a nuestro pueblo sobre la guerra mediática. Como, lo acaba de decir Blanca, lo oíamos de alguna manera de parte de Chávez, la voz de Chávez, advirtiendo la matriz de opinión que siguen tratando de imponer los grandes medios comunicacionales privados, nacionales e internacionales. Esas matrices de opinión, seguimos luchando contra eso, Ernesto, ¿no? Sí, fíjate que Chávez, con su estilo, devolvía la pelota a quien desde el periodismo pretendía de alguna manera confrontarlo sin suficiente base. Había que estar preparado para hacer una pregunta al comandante Chávez, que lo pusiera, digamos, en tensión. Porque él, con toda certeza, si descubría que en su interlocutor había algún tipo de debilidad conceptual o desinformación, que es parte de lo que muchas veces ocurre cuando un periodista acude, digamos, solamente basado en sus prejuicios o en una información superficial o sencillamente respondiendo a una superestructura ideológica que le lleva a ver el mundo de una determinada manera, pero sin un argumento sólido. Y Chávez dejaba al desnudo la pobreza argumental o la pose, la, digamos, la actitud subjetiva que adoptaba ese interlocutor circunstancial. Pero al hacerlo, más allá de confrontar con la persona, porque, digamos, él le estaba hablando a la historia y a los pueblos. Y dejaba de manifiesto, o deja de manifiesto, a mí me cuesta hablar de Chávez en pasado, porque siento que sus lecciones están plenamente vigentes. Y ese Chávez que hacía esto, lo que hacía o hace es dejar en evidencia la existencia de unos poderes en el mundo que se apropian del concepto de la comunicación cuando en realidad la comunicación es un acto humano del pueblo. No está confiscada por el periodismo como oficio, que es el oficio que yo ejerzo y no dejaré jamás de ejercer, eso se lleva en la sangre, ni es tampoco monopolio de los poderes económicos que hacen el negocio global de la comunicación. La comunicación es un acto humano, no depende de un carnet ni de haber pasado por una universidad. La comunicación nace cuando el bebé en la barriga ya da las primeras pataditas y se hace sentir al mundo. Es inherente al ser humano. Es inherente al ser humano. Y eso el pueblo lo captó en ese concepto de comunicación liberadora. El pueblo comprendió que era un pueblo comunicador y por eso con Chávez florece y Blanca tiene una gran responsabilidad en esto que voy a decir, en el florecimiento de experiencias extraordinarias de comunicación popular que Chávez apostó a que lo acompañaran en su transformación del mundo. Y por eso lo que en otros países es ilegal, aquí más bien se estimuló desde el Estado el florecimiento de emisoras comunitarias y alternativas de radio, televisión, la publicación de periódicos. Hoy día estamos en un momento tecnológico distinto, ¿no? También hay que recogerlo. Ahorita tenemos un fenómeno del florecimiento de las llamadas redes sociales que incluso han dejado como bebés de pecho a los medios formalmente establecidos. Los fenómenos que se dan en el campo de Twitter, Facebook, Instagram y otras redes digamos superan con creces incluso las cosas que a Chávez le tocó en su momento confrontar. Pero forman parte del mismo fenómeno, ese que tú has señalado. La existencia de matrices que nacen sobre la base de los intereses de clase de esos superpoderes globales que ya incluso están por encima de los estados ya ni siquiera responden a las oligarquías locales que responden realmente a proyectos de dominación global donde se sataniza a gobiernos, a personajes, a movimientos políticos que sencillamente no se plieguen al gobierno mundial del capital. Hay que seguir mostrando efectivamente que existe y es una gran verdad la guerra mediática y es globalizada. Tema interesantísimo en este debate de hoy. Ya regresamos con la voz de Chávez. Buenos días, Teresita. Buenos días a todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela. Buenos días, Juan Barreto. Buenos días a todo el equipo que hemos estado conformando para llevar la voz, para llevar la verdad, para llevar nuestras angustias, nuestras impresiones a todos ustedes, queridos compatriotas. Y buenos días a todos ustedes, hombres, mujeres y niños de la patria de Bolívar, esta patria que renace, esta patria que se encuentra en pleno proceso de resurrección. Pero regularmente estaremos aquí conversando con ustedes, oyéndolos a ustedes, tomando nota de sus críticas, sus aportes, sus ideas. La explicación de esto es la necesidad imperiosa de que el presidente de Venezuela, como uno más de los ciudadanos de Venezuela, esté en contacto con la mayor parte de los venezolanos. Agradezco a las emisoras que se han encadenado a esta transmisión, a este aló presidente, el primero de la historia de la radiodifusión venezolana. Yo debo decirte, además, que soy locutor, tengo mi título, y bueno, eso ayuda un poco, ¿no? Somos colegas de alguna manera. Saludamos entonces a sus periodistas, locutores, que están a esta hora trabajando activamente para llevar esta voz y las voces de Venezuela por todo el territorio bolivariano de esta patria nuestra. El 4 de febrero, como decía Ernesto Villegas, vimos a Chávez comunicador, comunicando directamente al pueblo, ese famoso por ahora. Y la gente comenzó a sentir inmediatamente, nuestro pueblo y más allá de nuestra frontera, comenzó a sentir que ese era un hombre que decía la verdad, un hombre con ética en la comunicación. Y todo el proceso que se inició a partir de ese momento, sabemos, historia conocida, Chávez presidente, desde 1999 cuando tomó posesión por vez primera, y a escasos meses, Chávez en aló presidente. Como él mismo lo manifiesta allí, Blanca, la manera, o una de las mejores maneras, dice el propio Chávez, de mantenerse en contacto directo con su pueblo. Bueno, el presidente, desde la toma de posición en el año 99, todo ese compromiso que asume con el pueblo y en el momento que lanza ese proceso constituyente ya es un hecho comunicacional gigantesco. Él convoca a refundar la República y nos llama a proceso constituyente. Además, esa intervención tiene una fuerza gigantesca, porque arranca con esa convocatoria de Bolívar al Congreso de Angostura. Es decir, es una fuerza histórica, vuelve a llamar al pueblo, él hace protagonista al pueblo en el mismo instante en que toma posesión. Y eso marca toda su acción política. El aló, presidente, es un acto de gobierno. El presidente gobernaba en el aló. La mayoría de las veces los ministros nos enterábamos de política a través del aló, igual que el pueblo. Es decir, no era un acto distinto, un evento político, un acto de gobierno que el espacio y el escenario de encuentro con su pueblo. Lo asumía con la misma seriedad, con el mismo compromiso, con la misma transparencia. Precisamente porque él estaba y está y estará siempre consciente de esa necesidad del papel comunicacional. Y es como tú dices, Blanca, yo creo que nadie tiene duda de eso. Los amigos y los no tan amigos y los enemigos. Efectivamente, el aló, presidente, formaba parte del plan estratégico de la revolución que dirigía Chávez y que sigue dirigiendo. ¿No crees tú eso, Ernesto? Sí, yo quería compartir mi propia sensación cuando escuchaba el audio, de que la voz de Chávez además fue modificando su sonoridad con el tiempo. Parte del proceso. Así es, y ese Chávez del año 99 también tiene unas características determinadas. Era además un Chávez que se daba también a conocer como gobernante, porque le habíamos conocido en el 92 con su irrupción al frente de la rebelión cívico-militar y luego el presidio, el desierto, la campaña... La cárcel de la dignidad, primero. La cárcel de la dignidad. Y decía Blanca, bueno, la convocatoria del proceso constituyente era un evento también de pedagogía. Yo siento que Chávez se nos presentó como un revolucionario en sus métodos también, al pasarse por encima las fronteras entre las disciplinas, al pasarse por encima los compartimientos estancos que en forma artificial nosotros empleamos para separar los oficios, los roles en la sociedad. Entonces el Chávez pedagogo era el mismo Chávez comunicador y el Chávez soldado era el mismo Chávez que cantaba o declamaba o el mismo Chávez pelotero. Tú le ves una línea de coherencia a su conducta y no era un Chávez distinto el que asumía locutor, pero mientras hacía locutor gobernaba y al hacer de gobernante estaba educando y al hacer de educador estaba comunicando. Eso de que estaba completo, ¿dónde estaba? Todo ya estoy completo, decía el libertador y él lo citaba mucho, ¿no? Y tú decías, Ernesto, en el segmento anterior que efectivamente esta guerra mediática a la que Chávez se enfrentó y se sigue enfrentando directamente es un problema global. Vamos a oír rápidamente qué nos dice Chávez al respecto para que sigamos conversando con Chávez. En esta, la voz de Chávez. La tiranía de la comunicación. Y es que en verdad esto se ha convertido en un problema no sólo en Venezuela, es un problema mundial. Lo que algunos llaman el cuarto poder. Es decir, además del poder ejecutivo, legislativo, judicial. Bueno, aquí tenemos cinco poderes. Aquí será el sexto. Pero a nivel mundial lo llaman el cuarto poder. Ahora, así como los poderes ejecutivos muchas veces degeneran en tiranías, los poderes legislativos a veces degeneran también en tiranías de pequeños grupos como aquí lo había en Venezuela. Así como los poderes judiciales degeneran, Venezuela, por ejemplo, degeneró y aquí había las llamadas tribus judiciales que eran las que mandaban y le expropiaron el poder al pueblo igual ha pasado a nivel mundial. Es un fenómeno mundial. La degeneración en el empleo del poder comunicacional. Es reconocido esto que estoy hablando como uno de los grandes problemas del mundo de hoy. Hay pequeños grupos de mucho poder económico se han hecho dueños de medios de comunicación de mucho poder, no sólo, bueno, tanto escritos como audiovisuales, etc. Y entonces ponen a circular por allí cualquier cantidad de mentiras cuando quieren crear lo que llaman una matriz de opinión a favor o en contra de alguien, incluso ahora a favor o en contra de países. Ahora se dirigen a un país, lo apuntan como si fuera la artillería de un grupo de terroristas y lanzan sus dardos envenenados contra países enteros, contra personalidades, contra dirigentes, para tratar de destruirlos a nivel mundial. Un problema mundial esto, en verdad. Un problema mundial. La tiranía de la comunicación, lo que tú decías, Ernesto, ahí está Chávez. La voz de Chávez totalmente vigente. Ha puesto doble contra sencillo que él estaba haciendo referencia al libro de Ignacio Ramonet que tiene ese titular. Exacto. La tiranía de la comunicación. Así es. Y es un concepto que no solamente alude a Venezuela, es un concepto mundial. De hecho, ¿cómo será, Adán, que hasta en los Estados Unidos un presidente de derecha que no tiene de izquierda pero ni un solo de sus rubios cabellos ha hecho política sobre la base de la denuncia del poder mediático? Así es. ¿Cómo será de problema que para la propia derecha se ha convertido en un problema más el predominio de unos sectores del negocio de la comunicación que pretenden incluso sustituir a los actores específicos y claramente políticos? Así que Chávez, fíjense, compañeros, compañeras, Ernesto, Blanca y todo el público que nos está viendo y oyendo, Chávez también nos dijo en el 2007 y es como si lo estuviese diciendo ahora mismo, la televisión y los grandes medios de comunicación privados no son sino armas del capitalismo y del imperialismo y destrozan la moral de las sociedades. Destrozan las sociedades. Ese es un tema para el debate. ¿Ah, Blanca? Sí, efectivamente, también creo que es Ramonet quien hace esa fusión de la dictadura mediática. Y si algo que ha generado esto es que la comunicación es determinante para la sociedad pero la comunicación es además una condición determinante para nuestra humanidad. Ser humano es un ser comunicador. En esencia, somos humanos porque nos comunicamos, porque hemos hecho de la palabra el espacio de encuentro, de reconocimiento, de construcción, de creación de mundo. Así que esta dictadura mediática es un secuestro de la comunicación. Nos quita la palabra y eso es una amenaza para la posibilidad de convivencia, para la posibilidad de construir sociedad sin la palabra como espacio de encuentro. Cuando dice Baudrillard hay un libro que se llama La guerra del Golfo no ha tenido lugar y él dice que toda la lógica de esta comunicación es la incertidumbre. Tú no sabes en quién creer, tú no tienes referente de verdad. A veces la verdad virtual, mediática no tiene nada que ver con la realidad y lo vivimos 2014, toda la guarimba y 2017. Todas las imágenes que recorrieron el mundo de lo que pasaba en Venezuela eran falsas, eran cosas de Chile, de Cataluña, de cualquier lugar del mundo, pero a partir de eso construyeron una verdad mediática que niega la posibilidad del encuentro, del diálogo, pero además que vacía de contenido al propio ser humano y que esta es una batalla mundial, pero además es una batalla por recuperar nuestra humanidad porque la comunicación es fundamental, la comunicación basada en la verdad, en la certeza, en el reconocimiento del otro y eso es justamente lo que destruye la dictadura mediática. Y en esa guerra seguimos, nosotros continuamos enfrentándola, nosotros estamos seguros que vamos a seguir venciendo y para ello contamos, ustedes lo mencionaban hace un momento, con los medios alternativos, hay que continuar fortaleciendo los medios alternativos, hay que darle el uso merecido, digamos así, a las redes sociales esta nueva tecnología que mencionaba Ernesto, para que nosotros entonces sigamos llevándole la verdad verdadera al pueblo a través de los medios de comunicación bien usados, con ética, mostrando entonces lo que realmente sucede. Nosotros decimos desde aquí, lo hemos mencionado en diferentes oportunidades que haremos lo que tengamos que hacer para seguir llevando al mundo la verdad de Venezuela. Ya venimos con la voz de Chávez. Independencia y patria socialista, porque sin independencia no habría patria y mucho menos socialista, son etapas de una visión estratégica. Independencia y sobre todo a los 200 años. Y patria socialista, viviremos y venceremos. Esa es una consigna que propongo a todos, a todos, y que nos unamos en el espíritu de José Félix Rivas. No podemos optar entre vencer o morir. Necesario es vencer para que viva la República Bolivariana y para que viva una gran patria unida suramericana, latinoamericana y caribeña y el mundo sea un mundo puricular y nosotros conformemos aquí en este espacio de la América meridional, como decían antes, una gran potencia. Independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Chávez, contacto telefónico con toda Venezuela. Ernesto, vamos a cerrar el tercer segmento que siempre se lo dedicamos a la razón amorosa de Chávez en este programa, La Voz de Chávez, con los comentarios, además de Ernesto Villegas, Blanca y Cau, tenemos aquí tres compatriotas, dos compatriotas y una compatriota, periodistas que tuvieron la oportunidad de contactar con Chávez, de entrevistar a Chávez, de tener alguna anécdota importante con nuestro comandante eterno y vamos entonces dentro de esa razón amorosa de Chávez, teniendo en cuenta el contacto telefónico que acabamos de oír a través de la voz de Chávez, el comentario. Aquí está con nosotros Boris Castellano, en Macarolina Gurtos, Michel Caballero, bienvenidos, bienvenida, además repito de Ernesto y Blanca. Y comenzamos por aquí mismo por la izquierda, como no tenemos mucho tiempo, comentarios lo más rápido posible, muchachos, muchachas, sobre lo que oímos en la voz de Chávez. Yo creo que el Chávez comunicador, el Chávez que todos conocimos, es una mezcla de elementos extremos, si se quiere, de elementos opuestos. En epistemología se habla mucho de la ambivalencia entre la erudición y la originalidad y creo que Hugo Chávez era la mezcla de ambos, de la erudición, del hombre que leía muchos libros, pero de la vivacidad del hombre que era original, que era espontáneo y eso muchas veces aunque la epistemología se manejaba como elementos opuestos, Chávez los condensaba como uno solo y nos ofrecía la profundidad del libro, pero la vivacidad del rayo y creo que eso no se ve mucho en las personas, se ve mucho en los dirigentes políticos y quizás eso hace tan especial a Hugo Chávez, algo que quizás nos remita a la sociología comprensiva de Mac Deber, del líder carismático, del líder que se repetía muy pocas veces pero que cuando ocurría y cuando se presentaba lo cambiaba todo. Juan Carolina, bienvenida. Gracias, profe. El comandante Chávez acercó la comunicación al pueblo e hizo que todo el pueblo se hiciera partícipe de todas las cosas que ocurrían en el país, eso era lo que hacía el comandante Chávez y todo el mundo sentía la necesidad de comunicar y decir lo que sentía. Antes era muy poco probable uno ver en la calle alguna entrevista de algún persona, algún personaje común en la calle decir o hablar sobre algún tema en especial. Luego de la llegada del comandante Chávez aquí al país, a la revolución, eso cambió totalmente. Nosotros veíamos en la calle o vemos en la calle desde niños hasta personas de muy avanzada edad hablando con sentido de pertenencia de cosas que en su momento quizás nunca pudieron haber hablado y ahora lo hacen con propiedad, lo hacen con sentido de pertenencia y eso lo logró el comandante Chávez, que el pueblo se hiciera partícipe de la comunicación y de lo que ellos quisieran expresar eran los protagonistas. Michelle. Gracias, profe. Bueno, gracias a estar en el espacio. Yo recuerdo al comandante Chávez en Dominica, a nivel internacional cuando el comandante llevó a esos países Centroamérica, en los países del Caribe, recuerdo en Dominica cómo se le acercaba a la gente, el pueblo desbordaba las calles, quería acercarse, quería tocarlo, sobre todo la mirada del comandante Chávez, era una mirada, digamos, penetrante, te transmitía muchísimo, ¿no? A mí me tocó en el caso de Dominica a entrevistarlo y realmente fue, digamos, la cercanía más, digamos, más directa que tuve con el comandante Chávez y realmente fue impactante sobre todo lo que te transmitía, ¿no? Te transmitía así tenerlo tan cerca y cómo uno observaba a nivel internacional cuando visitaba los países, cuando el comandante iba a esos países, digamos, a fortalecer esos acuerdos de cooperación de los pueblos y de los gobiernos, me llamaba mucho la atención cómo la gente se acercaba y quería tener esa cercanía directa con el comandante Chávez. Blanca. Hace poco estuvo presente una compañera africana de Kenia, Wahoo, vino aquí en un encuentro, una internacional ecosocialista y su nieto se llama Hugo Chávez Fría. Ella dice que esa comunicación rebasó la frontera del idioma. Ella lo escuchó, oyó la traducción, pero sabía que ese hombre era una oportunidad para la vida. Porque Chávez realmente transmitía, como ustedes lo han dicho, a través de la palabra, a través de la fuerza de su mirada, la razón amorosa, Ernesto. Mira, la voz no es sólo la emisión de la voz. La voz también es el efecto que esa sonoridad causa en el resto de lo que llaman los interlocutores, quienes la escuchan. Si no hay quien escucha la voz, no sería voz, sería sólo un ruido que nadie percibe. Y yo siento que hoy la voz de Chávez está más viva que nunca. es lo que explica la victoria que el pueblo venezolano no ha tenido frente al plan de guerra que se estableció este año que estamos terminando. El plan de guerra que se ha desplegado y que todavía está, digamos, haciendo de las suyas en el campo de la economía donde hemos estado recibiendo unos golpes muy duros los venezolanos y venezolanas, tenía como propósito acabar con la revolución bolivariana, incluso acabar con la integridad de Venezuela. Y lo único que explica que este pueblo haya resistido en forma heroica y haya triunfado el 30 de julio trayendo la paz y haya triunfado la revolución bolivariana el 15 de octubre con la mayoría abrumadora de las gobernaciones de Estado y que vaya a triunfar nuevamente en cuanto proceso se, digamos, materialice como va a ocurrir con las elecciones de alcaldes. Es la cosecha de la voz de Chávez. Yo quiero terminar, Adán, mi segmento haciéndole, digamos, entrega, propaganda a este libro. Yo tuve la ocasión de entrevistar unas 13 veces aquí desde este canal en vía telefónica de este fragmento que escuchamos. Fue una de ellas después del regreso del comandante Chávez de La Habana donde habían practicado operaciones y tuvimos ocasión de ver un Chávez que llamaba en las mañanas que se comenzaba a levantar más temprano y acostar más temprano también, que estaba en un son, digamos, de revisión de sí mismo. En esas conversaciones que sostuvimos hay material muy interesante, muy vigente hasta acá. Hay otras entrevistas que yo añado en otros tiempos con el comandante Chávez también. Y lo pongo a la disposición para que las venezolanas y venezolanos puedan ver también ese Chávez que se revisaba a sí mismo, que nos llamaba a cuidar el cuerpo, que tenía Nietzsche debajo del brazo y el capítulo aquel de los despreciadores del cuerpo. Creo que varias de esas entrevistas las dio Chávez contigo al lado, ¿no? Sí. Y bueno, para mí fue un honor, un orgullo poder hacer esas interacciones y el pueblo venezolano hoy puede acceder a ellas a través de la versión impresa y también gratuitamente a través de la versión digital. Están disponibles a través del método, el código QR se pueden descargar gratuitamente por la internet, son fácilmente ubicables y estas miniaturas se las regalan mis hermanos periodistas, ya Blanca tiene la suya, para que compartamos ese Chávez vivo. Así es, y totalmente de acuerdo con lo que han dicho todos los compañeros y con lo que está cerrando Ernesto. Yo también recomiendo ese libro para seguir conociendo a Chávez. No creo que sea tan bueno, pero hay que recomendarlo. Para seguir conociendo a Chávez, leyendo, oyendo, hablando con Chávez, porque como él mismo lo dice en el video que acabamos de observar y oír, independencia y patria socialista, para que podamos seguir viviendo y venciendo. Vamos a cerrar el programa de hoy entonces, oyendo nuevamente a Gino González. la cultura popular, verdadera revolución con revolución cultural. Gino González nos va a interpretar las décimas constituyentes. Con ello, nos despedimos hasta la próxima semana. Un gran abrazo. de Asamblea Constituyente supe los libros de historia de manera transitoria y en teoría solamente un asunto sin la gente y con poder sobre ella que metí en una botella la virosis de unos pocos para obligar a los otros a beber de su viruela. y resulta que depende quien la iniciativa lleve porque en el noventa y nueve Venezuela lo comprende y la estrella omnipotente que se apagó en angostura Chávez de nuevo la alumbra y otra vez Bolívar vive para que se consolide por fin aquella criatura El Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías presentó La voz de Chávez Me voy pero pronto vuelvo ¡Gracias!